¡Oh, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Se va a apagar! ¡Llegó hasta allá! ¿Viste? ¡No, no! ¡No! Mira, papá. Déjalo, déjalo. Déjalo avanzar, por ahí metí. ¡Oh, papá! ¡No, no! ¡Oh, papá! ¿Tengo que irte a hacerlo? ¿Tengo que irte a hacerlo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora está jodido, ¿no? ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira, Lesteban! ¡Mira, Lesteban! ¡Lesteban! ¡Lesteban! ¡Mira! Eso es como dos o tres flexiones de brazos Vamos a tener que soltar la silla con elчно ¿Sángel me pagó Prince? ¡Papá! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame, courté! ¡Ayúdame, courte! ¡Aut! Mira, este es un palaporte ¿Está igual que un palaporte? No ¿Se ve la puerta? Ahora se ve la puerta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, tiene fuerza que este, ¿eh? Tiene mucha fuerza, ¿eh? Oye, es que este es un palaporte Tiene dos veces más fuerza que el tipo Es como así, 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 es como así Si, así, notas todo Mira, si, mira Mira, si, mira Mira, la pasaje Mira, la pasaje Está todo grabado, amigo Vamos a ver el video de horas Gracias Pero como hay tanta fuerza, teo? ¿Qué? Si, si, man ah 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 ¡Hubete! ¿Qué es lo que le gustó? ¡A alla dónde está el barón! ¡Pero no! ¡Emilita, no! ¡Emilita! 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 ¡Emilita, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.